Es cosa que te odio, pero bueno. En fin, vengo de la hora. Mi vida se resume en aquel calendario de números granates, donde mi madre iba apuntando los partos de las vacas y visitas al médico. Con estos versos, publicados en uno de sus primeros libros, La hora de las gaviotas de 1992, Aurelio González Oves persigue un subgénero propio y particular, en el que relata una vida y una biografía unidas a los ciclos de la naturaleza y al mundo campesino. Un mundo que nosotros, lectores, invitados ocasionales, enseguida descubriremos como el mundo rural asturiano. Todo había empezado un poco más tarde, en 1989, con las horas en vano, y todo se convertirá, a lo largo de los años primero, de las décadas después, en un recorrido que llegamos a sentir con mi querida. Es la voz del mar que no nos cansamos de escuchar, y que efectivamente nos arrastra, nos tenemos que dejar arrastrar por su olla. Yo iba a ser lo de ver, de escribir algo, porque me voy a entregar, hablando de Aurelio, pero no escribí nada, me voy a entregar. Más bien quiero traer aquí a la memoria a ustedes, que son queridos y cercanos, como en la antigua épica griega, que para eso eran los poemas griegos, para los que eran más queridos y los que eran más cercanos. Para que toda la humanidad se vaya convirtiendo en muy querida y muy cercana, cómo este sueño se hizo realidad, y fue en un avión, en que la casualidad nos puso Francisco y a mí, con tres sillas de separados, y teníamos unos compañeros españoles que iban a hacer el viaje mexicano, que venían preparados para el Temazcal, el Sureste, el Comandante Marco, o sea, todo. Y allí, el señor era profesor de literatura española retirada, y empezamos a hablar de poesía, y yo traía el libro del norte, el original que me acabó de regalar Aurelio, y empezamos a decir poemas, y acabamos dejándonos arrastrar por la ola, como bien dice Berta, nos importó muy poco, ya estábamos gritando, llega Francisco, se hizo una fiesta, los sobrecargos nos regañaron, ahora que yo venía en el avión, decía, bueno, pero que inconscientes fuimos, y la gente viene cansada y asustada de volar, y nosotros, gritos así, tremendos. Y en eso, yo, ya exaltadísima, como dice que la pasión nos caracteriza, le digo a Francisco, es que yo por ese libro daría la vida. Y Francisco me dijo, no tienes que dar la vida. Cantaré a los hombres, con mi voz mientras pueda, desde este norte tan solo, cantaré toda la vida. Quiero que nuestras costas sean reconocidas, que todos los geógrafos hablen de esta cornisa. Quiero que nuestra tierra jamás sea olvidada. Quiero que el universo sepa como el Cantábrico levanta su bravura en las tardes de otoño, y que su luz silvestre acance cualquier mapa, y que todo el presente cale en nuestras orillas. Cantaré con orgullo a estas altas montañas, y a estos bosques espesos, y a estas viejas encinas. Cantaré a los paisanos que apuntaran el verde, y a las nobles mujeres que renuevan la brisa. Mi tierra tiene campos por los cuatro costados, y manzanos que brotan como novias altivas, y gaviotas que cruzan la calma del verano, y veleros muy lentos como años de infancia. Mi tierra huele aún a ganado y a cuadra, y en el alba aún bosteza la leche cada día, y se escuchan canciones cuando siegan y labran, cuando se hacen las camas y cuece la comida. Y no se han agotado ni el maíz ni el coraje, y no han secado todas las fuentes todavía. Mas los caminos echan de menos caminantes, y los pumares buscan su claridad antigua. Y están quedando huérfanas las ermitas y el pueblo. Pero habrá algún retorno que la mantenga viva. Mi tierra aún está a tiempo de amparar su abundancia. Posee naturaleza y rebosa energía, y atrae con sus colores de salud y de garra. Sabe hablar por sí sola, con palabras precisas. Hay musgo y hay helechos, y hay ríos y hay riberas, y reverberan faros que guían a los difuntos, y repican las campanas en cada despedida. Mi tierra nutre caballos en los que galopa el viento y da paula al nordeste que huyenta la nevina. Queda mi tierra terreno para sembrar otro mundo y espacio para que nazcan la libertad y la estima. Porque mi tierra es de sangre fervorosa y porfiada, sangre que discurre limpia por las venas de las minas. Mi tierra es de raza pura como la sal de la mar, como el canto de los gallos que rasgan la amanecida. Y mira hacia el horizonte con la mirada bien fija, como la esposa que aguarda las lanchas que han de volver cuando el sol sobre las aguas destiñe y se precipita. Mi tierra espera, no cansa, presiente que cualquier día será el merecido día. Si me entregas tus tierras, las fuentes dejarán que beba tu ganado y una tarde cada cien primaveras celebrarán tu nombre con albahaca y lluvia a los pobladores que no conoceremos. Pídeme que te ofrezca mi sangre, ruédame que robe los dialectos del agua, obligame a entregarte la edad del viento. Si me ofrendas tus campos, todo será tuyo y nacerán las flores orientadas a ti y los montes tendrán distinta perspectiva y las aves un vuelo sin frontera. Estoy dispuesto a no volver al norte si firmamos la paz y enseñamos la mar a los desiertos, la palabra a los bárbaros, el sol a los enfermos. Aquí la muerte es una brisa enamorada de tus pechos, de las frágiles dunas, dunas del carácter humano. Aquí la tierra posee la estatura de los sueños y la sombra incapaz de la amargura. Estoy dispuesto a no volver al norte para estampar los gestos de tu vejez anónima en todos los espacios y edificar santuarios donde viva la llama de tus ojos abiertos. Nunca revisaré ni hablaré del pasado ni te reprocharé mi corazón sin dueño, pero quedad en mí, fuente, cometa, despertar, únete a mi aliento, infinitud, y respira conmigo y toca con mis manos. Todo, todo podrá ser nuestro sin distensión de género. La verdad sabe ácima como el pan de los dioses, a pesar de ser dulce. Vendrán los peregrinos y tú, esfinge dolorida, borrarás los caminos que no llegan. Pondrás todos los lugares aquí mismo, responderás de luto como el tiempo. Estoy dispuesto a no volver al norte y a llorar algún día recordando mi infancia cuando ya estés dormida. Pero hagamos la paz y rompamos los nombres. Algún día se posarán los pájaros a cantar en tus brazos, a descubrir que somos los náufragos del tiempo, los herederos de una canción de amor que se escuchaba en las brumas del norte. Esta es la última primavera que estaremos juntos. Esta es la última parada que precede al recuerdo. Este es el tren que sale de la vida cada siempre en punto. Esta es la noche que nos queda para romper en hijos. Te irás y yo me iré. Pero te llevaré. Te llevaré conmigo. Te enterraré conmigo a la sombra de un robe milenario. Y allí tendrás pastores que cuiden tus cenizas y verás la oquedad de las montañas y te despertarán los gallos de los dioses. Todos los lenguajes quedarán sin tu nombre y entonces las palabras brotarán en los prados y arrancarán tus sílabas deshojando tu tieros. Hay alguien en el viento que recoge tu semi y lo esparce a lo lejos. Hay alguien que prohíbe tu mortal hermosura. Te irás como una hora de labranza dejando surcos llenos de un retorno. Te irás como un camino hacia las estaciones. Has sido tantas cosas que quedarán vacíos los sonidos y morirán los números. Pero estarás conmigo. Te encontraré un paisaje donde tus ojos crean que la muerte es la vida en otra parte con el mismo manzano, la misma casa al norte, los mismos rostos, tratos y el mismo perro. Algún día los ríos terminarán enteros en tu boca y molerás de nuevo esa nostalgia que madura en agosto en torno a los maíces y a las romerías. Tendrás jóvenes llenos de salud que adorarán el árbol y encenderán sus fuerzas en las pagadas noches de sosticio. Tendrás enamorados y bueyes que carreteen su ajuar a otro destino y bosques silenciosos y casas encaladas con sus cuadras, su estiércol y algún niño comiendo su primer vocabillo. Te llevaré conmigo a una lluvia que caiga sin rozar los balcones a que se asoma el tiempo para nombrar el nombre de quien has sido elegido. A una noche estrellada donde sobren los faros y te vean los barcos desde la montananza. Esta es la última vez que te veo llorar sobre la historia. millenials por favor. Las almas sin oficio no tengas miedo la eternidad es húmeda como los besos tiernos de una boca inundada deja aquí nuestras cosas esta es la temporada de frutos deliciosos de américas y tangos maduros de coraje deberías ponerte este pañuelo para pisar la vida que palpita en las uvas y viajar a la siga de nombres imposibles. Canta como si hubieras estado muchas veces enamorada del verano como si hubieras sido muchas tardes tradicionales danzas de las espigas como si hubieras nacido para morir en una vieja mina de amapolas. Estas tierras han sido reservadas para el más allá de los desesperados. Por aquí han pasado muchos otros a preguntar a Dios cuántos pasos nos quedan al destino. No tengas miedo como unas vallas de esa esperanza espesa de la sangre del mundo prométeme prométeme esta es la estación de las promesas de decir que estás acostumbrándote a no llevar la carne de comenzar a ser un girasol de ollidos de celebrar el llanto de la naturaleza. La mentira está dentro de todos los arbustos de todos estos seres que han hecho dos raíces sobre sus propias sombras pero tú necesitas una razón de barro un tallo de papiro que conserve los signos de tu belleza acuática aquí las horas no dejarán huella en tu mirada porque las horas surgen de la leche que ordeñan los cabreros de las ubres pinchadas por una madre parida yo te prometo ser el campesino de todos tus dominios la voz que te detenga la lluvia y el granizo cuando estén en flor aún los cerezos dispersos por tus labios esta es la estación de las promesas el tiempo en que la tierra se abre como los exos y de nuevo a Francisco por apoyar esta revisión 25 años después que nos bueno nos nos corrobora un poco que la poesía no envejece como decía la luda nosotros ya no somos los mismos nosotros siempre somos la poesía muchísimas gracias María Aurelia a todos ustedes por estar aquí gracias a nuestra filial de Colombia que efectivamente claro que ha sido una coalición por lo que en el mismo momento que el libro está en España ya se encuentra en Colombia ellos han hecho una edición propia es la misma y en México cuando llega Colombia envía por geografía a todo nuestro grupo a México Argentina Perú o sea que estará llegando si no es que ya está por ahí en Colombia ya está sin duda y en México probablemente estará este mes si no el próximo ya está en todo el grupo o sea que por donde se encuentren tienen vengo del noito disponible y por supuesto muchas gracias que no mencionamos a Ana Grifi y Marta que ya te menciono por cuidar este libro como siempre como sus hijitos y el que viene en camino Pablo muchas gracias también por apoyarnos siempre y a los compañeros de la librería Juan Rulfo que nos abren las puertas hasta tarde siempre para las personas que nos van a dar para todos ustedes y muchísimas gracias principalmente a ustedes porque es para ustedes que hacemos esto muchas gracias aplausos 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 aplausos